...del concurso de pesca que va a haber este fin de semana en Lago Pueblo. ¿Con lata, azúcar y lombriz se puede? No, obviamente que no. Estamos adentro de un parque nacional. Esto implica un reglamento interno al cual nosotros no podemos pasar por encima. Si bien hemos tenido reunión, justo hoy a las 10 tuve una reunión para ultimar detalles con el intendente de parques, así que tuvimos la posibilidad de estar charlando con él y ultimando detalles. Ayer también nos juntamos con gente de prefectura, ya que estaría todo listo para el domingo a partir de 8.40, donde nos vamos a estar juntando en el muelle de Lago Pueblo, con la simple excusa de salir a pescar un rato, el primer torneo de pesca embarcado, en el cual ya hemos tenido inscritos y con los cuales intentamos promover, más allá del deporte, también un aspecto turístico de Lago Pueblo, en un fin de semana, como bien decías vos, largo y que se aprovechó justamente para hacerlo el domingo, así la gente de afuera puede venir. Ya hemos tenido inscripción de gente de Madrid, de Gobernador Costa, así que eso nos pone muy contentos, sabiendo que este es el puntapié inicial, siendo el primero, e intentando que en esta vuelta se vayan todos contentos para que el año que viene sea muchísimo más... tenga más convocatoria, ¿no? Oliva, ¿cómo va a ser la modalidad para ir contando? ¿Va a ser por cantidad de piezas, por el peso de la pieza, y obviamente con devolución? No, bueno, todo es con devolución, el sistema que se va a utilizar es el de longitud solamente, no de peso, se va a medir, vamos a medir solamente el largo, el tema del peso no lo vamos a realizar porque es muy difícil, el otro día explicaba por radio el hecho de que las pesas no son iguales, y a diferencia de la costa, que es donde se sacrifican los ejemplares, y uno los puede pesar delante de todos, a nosotros nos hace muy difícil el hecho del pesaje, por eso elegimos la modalidad de centímetros, en la cual el primer premio, o el premio mayor sería, es a la pieza más larga, lo aclaro, y cuenta con un monto de 4.000 pesos de premio, así que un premio interesante, después tenemos a sumatoria, ya que vamos a hacer una entrada a la mañana y una a la tarde, aquella embarcación que sume más centímetros durante toda la jornada, o sea, uno agarra una de 40 centímetros, una de 20, una de 30, una mojarrita chiquitita, todo suma y puede definir que al final de la jornada suman tantos metros, esperemos que sean metros. ¿Qué pasa por ejemplo si uno pesca un salmón del pacífico de un metro, como se han visto en estos días? ¿También entra? Bueno, justamente ayer uno de los mail me preguntaba y me daba su opinión, él decía que no tenía que ingresar el salmón o hacerlo en forma diferenciada, yo contesté porque me toca contestar a mí cualquier duda, que sí, que entra en concurso porque es pesca y es suerte, o sea, cualquiera puede estar en condiciones de agarrar un salmón, entonces no deja de ser un pez que está en las aguas de acá del Lago Pueblo, así que si bien por ahí va a tener una ventaja, puede ser que tampoco sea el ganador, ya que el otro por ahí con piezas de menor tamaño y mucha cantidad también puede igualar en los que sentimos, seguramente la pieza más larga va a tener gran ventaja, pero bueno, como digo, es equitativo para todos y está en la suerte de cada uno poder agarrarlo. ¿Todavía hay tiempo de inscribirse? Todavía hay tiempo de inscribirse, la inscripción es a la dirección de mail, porque ahí mismo ya queda registrado, que es juventudydeportesmlp.gmail.com Ahí hacen todas las... Hasta el sábado tienen la posibilidad de inscribirse. ¿Tiene costo? Tiene costo, un costo de 100 pesos por embarcación, más 150 por caña, o sea que si va uno con una caña son 250, si van dos son 400, porque es 300 de caña más 100 de embarcación, ¿Puede ir una persona en un caña como se ha estilado últimamente y hacer la pesca también? Justamente se ha abierto a pesca embarcada, puede ser caña, canoa, cualquier tipo de... Pero en una misma categoría, o sea va a tener que remar un poquito más, el otro por ahí va tomando mate en el bote y este tendrá que ir remando, pero la idea es justamente, es embarcado, por lo tanto toda embarcación que flote, que sea remo o motor puede hacerlo. ¿Hay algún tipo de circuito trazado o el pescador entra y tiene el lago de exposición? No, hay sectores, va a haber cinco sectores, porque ahí va a estar la lancha juez, uno cuando tiene el pique levanta la bandera y el juez se acerca a medir y después lo libera y está sectorizado. Correcto, Oliva, muchas gracias. No, gracias a usted.